Como ustedes habrán visto, la primera etapa de la obra, que fue el tramo entre Circunvalación y Huilde, tuvo siempre alternancia. Solo en algún momento tuvo que habilitar una calle paralela. Se hará lo mismo en el caso de que sea necesario. Como en este caso estamos hablando de una duplicación de trazas, siempre se puede trabajar primero en el tramo duplicado y luego volver al tramo original. Va a ser parte del trabajo de Tierra. Es una obra que valoramos mucho. Nosotros en el mes de diciembre, el gobernador presentó un aporte de obras viales a la ciudad que tienen que ver con varios tramos estratégicos de accesibilidad. Ayacucho, Boulevard Segui, en este caso Ñuberi, que es la de mayor importancia, ya se están abriendo los sobres fin de enero. Así que apenas podamos, supongo que en un mes, mes y algo, que empiece el contrato. Y es una obra que nos va a permitir también agregar todo un tramo de vinculación entre el noroeste con el resto de la ciudad de Rosario a través de la circunvalación. Así que estamos muy conformes y muy agradecidos. Y en términos de la logística, como insisto, es una obra duplicada. Quizás el tramo más bravo va a ser en la duplicación del puente. Bueno, cuando sea ese tramo tendremos que ver las alternativas.